¡Chicos! ¡Esta es la canción del canrico de Esparejo! El canrico de Esparejo, cuando sale a caminar, aunque no lo quiera, llega la pantera y le da maldad. El canrico de Esparejo, con su poco milita, saca sus cañones, balanza montones y empieza a disparar. El canrico de Esparejo, vive tranquilo en el mar, pero llega la pantera y lo empieza a provocar. El canrico de Esparejo, con su poco milita, saca sus cañones, balanza montones y empieza a disparar. La, 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 la. La, 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 la. El canrico de Esparejo, vive tranquilo en el mar, pero llega la pantera y lo empieza a provocar. El canrico de Esparejo, cuando sale a caminar, aunque no lo quiera, llega la pantera y le da maldad. La, 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 la